Juráis, por Dios y la patria, cumplir diligentemente la labor incomendada por el Instituto Nacional Penitenciario, colaborando en el fortalecimiento del principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios de esta oficina nacional, con el distrito respeto de los derechos humanos de la población penal, ¡Sinco! Felicidades, que Dios y la patria nos creen, si no nos creen. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú